Hola amigos, ahora estamos visitando Trolls y Jessica está aquí conmigo para platicarnos sobre el nuevo lanzamiento. ¿Qué es nuevo en Trolls? Hay muchas nuevas. Tenemos una serie de Netflix que se llama DreamWorks Trolls The Beat Goes On, y si quieres obtener una grabación, está grabando ahí, un poco de previsión. También hay una serie de películas que se producen en el año 2020. Universal está trabajando en eso ahora. Hay siempre en contento y, como pueden ver con la belleza de Trolls. Hay muy collectible Trolls. Hemos añadido 48 nuevos Trolls para este año. Todo desde color change, glow in the dark, confetti, y rainbow style de hair. También hay pequeños dolles que hemos añadido a la story building element. Y mi favorita es Party Hair Poppy. ¿Quieres ver lo que ella hace? Sí, sí. All right, so check this out. She's dressed for a roller skating good time in her roller skating outfit that's featured in the animated Netflix series, but I want to give her some better hair. Let's look at this. Whoosh! Full rainbow hair, and she'll say 40 different phrases from the show. And when I roll her, and she'll continue to cheer me along the way. She knows how to party. Party Hair Poppy is available this fall. Well, ya lo vieron, lo nuevo de Trolls aquí en nuestra visita a Hasbro en la Toy Fair. Ustedes están viendo Juegos 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 Juegos. It's great to call me. Overall, the мужчин Pill系 is thectic pit for photos. Well, she looks like, and the cleaning screen is made of two books. And I just don't want to know a whole lot of the provides, for me to be pictured. Gracias por ver el video.